Sánchez saca pecho frente a las críticas de la derecha por sus anuncios. Anuncio medidas porque este es un gobierno que hace, no que deshace. Y presume de su gestión económica. Estamos demostrando que la izquierda, que los socialistas, gobernamos mejor la economía y las políticas sociales. Que estamos tumbando uno a uno los viejos paradigmas del neoliberalismo. Y por eso están rabiosos y solamente descalifican e insultan. El PP critica esa gestión porque Sánchez promete, dicen, pero no hace nada. No hay que dar ni una gota de oxígeno a Pedro Sánchez con el voto en las próximas elecciones del 28 de mayo. Porque si coge oxígeno será más difícil acabar con el sanchismo. Ciudadanos acusa al presidente del gobierno de electoralismo. Se está gastando el dinero de todos los españoles para medidas del Partido Socialista. Podemos defiende la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía y pide la creación de un supermercado público. Que se llame precios justos. Que baje los precios de los alimentos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Rocha. Faltan cinco días para que arranque la campaña electoral. Muy nerviosa. Muy nerviosos. Tenía que haber estudiado un poquito más. Me presento a lo que sea todo. Esta es la cuarta vez que me he presentado. Hay muchas plazas y es un buen trabajo, ya que no. Llevo diez años trabajando en correos y me gustaría ya que la plaza que estoy ocupando fuese mía. Acabo de hacer el examen de reparto y bien, muy bien. Yo creo que voy a aprobar. Ernesto es cartero rural y se presenta a las oposiciones de correos para consolidar su plaza. Me juego mucho porque estoy muy contento ahora donde estoy. Tengo mucha relación con los vecinos, con los ayuntamientos y esa cercanía a mí me gusta. Busca estabilidad laboral a los 43 años. Esta es justo la edad media de los opositores a correos, según la plataforma OpositaTES, con la que estudian muchos de ellos. Cristi tiene 53 y desde hace años compagina el trabajo con el estudio. Siempre te buscaba los fines de semana, las noches, pero bueno, vale la pena. Si consigues un trabajo estable, por lo menos tienes un futuro. El perfil del opositor a correos suele tener menor nivel de estudios que en otras oposiciones, pero más experiencia laboral. Jesús ha trabajado de informático, repartidor y conserje. Ahora está en paro y es la cuarta vez que se presenta. Es un temario que lo puede aprender cualquiera, que el nivel de exigencia no es universitario, pero yo pienso que hay que dedicarle también muchas horas y estudiar. Conseguirán plaza los que logren estar entre los 7.000 primeros de los 84.000 que se presentan. Me gustaría verme trabajando en correos y poder atender a todos los clientes. Estar trabajando dentro en la clasificación de la paquetería. A verlo todo y a ver qué pasa. De momento, ellos ya van vestidos para celebrarlo. La oposición ha coincidido con su boda. Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca. Lo ha dicho en un mitin en Tenerife. Sería para jóvenes de hasta 35 años que tengan familias con menores a su cargo. Se avalará a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. En el caso de los jóvenes, habrá un límite de ingresos anuales de 37.800 euros. Asegura que el Ejecutivo, que esta medida ayudará a pagar las entradas de las hipotecas que dicen es uno de los problemas para poder acceder a una vivienda. El Consejo de Ministros espera aprobarlo ya el próximo martes. En las últimas semanas, los bombardeos rusos contra estas aldeas ucranianas, que están muy cerca de primera línea, en el Donbass, se han intensificado. Casas como esta han quedado totalmente destruidas y hay muchas en cada uno de los pueblos cercanos a primera línea. Y en Saporilla han continuado las evacuaciones de civiles de alrededor de una veintena de localidades. Las autoridades prorrusas dicen que van a evacuar a los grupos de población más vulnerables debido a que los ucranianos han intensificado sus bombardeos. Son los ensayos en Moscú del desfile militar para celebrar el día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. El próximo martes, ensayos que se están llevando a cabo entre máximas medidas de seguridad. Todo preparado en Moscú para el día de la victoria. Las calles engalanadas y el centro blindado. El perímetro del Kremlin está vallado y la Plaza Roja sigue cerrada a cal y canto. La seguridad es más extrema que nunca. Este año yo veo a muchos agentes especiales en las calles, dice Simeón. Eso se nota. El motivo, este. El ataque con drones contra el Kremlin, en pleno centro de la ciudad. Rusia acusa a Ucrania y ve detrás la mano de Estados Unidos. Eso nos asustó a todos, asegura Valentina. Creo que ha sido un fallo de los servicios de seguridad. Varias ciudades rusas fronterizas con Ucrania ya habían cancelado el desfile del día de la victoria por miedo a sabotajes. Pero el central, el de Moscú, se mantiene. El desfile en la Plaza Roja es parte homenaje a las víctimas y luchadores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial y parte demostración de fuerza militar. Suelen participar miles de soldados con tanques, aviación y lanzaderas de misiles intercontinentales. Carlos III lleva reinando ocho meses desde la muerte de Isabel II, pero en la ceremonia de la coronación hizo evidentes las diferencias con el reinado de su madre. En la primera fila, la familia del príncipe Guillermo, el heredero, y la de su hermano Eduardo. Enrique y Andrés, implicados en varios escándalos, relegados a la tercera fila. Reducir el número de miembros de la familia real que van a ejercer actividades institucionales, precisamente para tratar de controlar la imagen pública de la monarquía a la que tanto perjudica los escándalos familiares. Y ayer ya vimos en su coronación cómo está dispuesto a hacerlo de una manera radical, precisamente hasta con su propio hijo. En la ceremonia, el monarca, cabeza de la iglesia anglicana, también dejó claro otro distintivo de su reinado, la apertura a otras religiones. Ya se ha comprometido, como vimos ayer en la coronación, a ser un defensor multireligioso, es decir, a defender todas las sensibilidades religiosas que se unen en el Reino Unido. En una pomposa ceremonia, el rey mostró el valor de la tradición para reforzar el peso de su país en el mundo. En una de las primeras potencias mundiales, la sexta economía del mundo, y sin complejos, organiza una ceremonia con un boato absolutamente único en el mundo. Sin olvidar que la británica es la única monarquía que corona a sus reyes, mientras el resto de las casas reales celebran un acto de proclamación. Y en esos almuerzos, callejeros y pícnics también hemos encontrado españoles, muy integrados en la fiesta. ¿Qué estás comiendo? Es una ensaladilla, ¿no? Una quiche. Una quiche. No sé lo que es, pero yo como. Para los residentes aquí, 167.000 en Inglaterra y Gales, también ha sido algo histórico. Decidí quedarme en casa, que es la mejor forma de verlo, con todos los detalles. Pero monté todo mi mantel, mantel con banderas, con scones, con champán. Pues se fue incorporarnos a la tradición del país. Muchos no pudieron llegar hasta aquí, hasta el mall ayer, así que hoy aprovechaban para acercarse a los alrededores del Palacio de Buckingham. A las 10 de la mañana y cuando fuimos a verlo al mall, que nos bajamos aquí en el metro, tuvimos el problema de que ya no nos dejaban entrar en el mall. Pero vamos en febrero y nos hemos encontrado con todo este lío, que ayer estaba todo cortado y un poco... Muchos de ellos cargados con souvenirs. Algunos tenían el billete comprado desde hace meses. Pues más o menos desde enero decidimos coger un fin de semana, aprovechamos y mira, como encontramos billete, hotel y todo nos cuadraba. Otros simplemente han venido a hacer turismo e intentaron evitar el tumulto. Dijimos, bueno, pues vamos a evitarlo un poco, que no nos va a dar tiempo a ver si no, nada con tanta gente. Por las afueras, un poco de lo que es la zona más central, porque tampoco queríamos sentir el agobio de toda la gente. Pero todos coinciden en que se llevan el recuerdo de este fin de semana histórico. Es el momento en el que un hombre armado abre fuego en el aparcamiento de un centro comercial en Allen, Texas. Entre los fallecidos en el tiroteo hay un menor. Vi gente que estaba herida, estaban muy mal, vi muertos. Eran varios cuerpos, contaba este testigo. Según medios locales, el atacante bajó del vehículo y comenzó a disparar indiscriminadamente. Un policía que estaba en la zona por otra llamada lo abatió a los pocos minutos. Nuestro compañero oyó los disparos, localizó al tirador y lo neutralizó. Creemos que actuó solo, ha confirmado la policía. Hay también varias personas heridas, algunas en estado grave. Los testigos grabaron como miles de personas abandonaban el centro comercial con los brazos en alto. Oí los disparos y corrimos a la parte de atrás. Todo el mundo estaba muy nervioso porque nadie sabía que estaba pasando. Fui a cerrar la puerta y ya vi policías, helicópteros, los SWAT. Solo en lo que va de año, Estados Unidos ha sufrido cerca de 200 tiroteos masivos, según la ONG Gun Violence Archive.